nos acercamos hasta trabazos de aliste una de las localidades situadas en la raya con portugal para conocer las aulas de música de las comarcas de aliste y tras los montes vamos con ellos en la raya con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos hemos venido, como veis, a la localidad de Trabazos de Aliste, porque vamos a conocer las aulas de música de esta comarca de Aliste. Y tras los montes nos acompaña mi buen amigo Jesús y Miguel, dos de las personas que están responsables y pertenecen, digamos, a estas aulas de música. Muy buenas, bienvenidos. Hola, bien hallados. Oye, ¿nos podéis contar de alguna manera dónde estáis situados? Porque estáis situados en una localización esplendida y una localización nada más con unas particularidades interesantes. Pues estamos rayando con Portugal. O sea que estamos en la zona de Aliste, pero muy cerquita con Portugal ya. Y precisamente por eso se llama Aulas de Música de Aliste y Trasos Montes. Y Trasos Montes. La raya como entidad cultural también aporta muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Aporta tanto musical como indumentaria igual. Se nota diferencia, pero tenemos bastantes cosas en común. Sin duda. Estas aulas, Miguel, estas aulas de música, ¿cuándo se iniciaron? O ¿cuál fue, digamos, el acicate que dijisteis? Venga, tenemos que abrir unas aulas de música enfocadas a nuestra comarca. Bien, las aulas de música comenzamos en el año 1991. ¿91? Sí, o sea que hace 32 años prácticamente. Y el motivo de empezar, claro, era porque la música tradicional se había perdido en los años 70, 80, prácticamente ya no quedaba nada. Y gracias a ello nos hemos puesto un grupo de amigos. Por cierto, yo soy uno de los que sigo, el único que sigo a los 32 años, que tiene aulas de música. Y dijimos, pues nada, esto tenemos que sacarlo para adelante. Y el motivo ha sido ese, para seguir con la música tradicional. ¿Os veis integrados dentro de ese gran conglomerado, digamos, de escuelas que pertenecen al Consorcio de Fomento Musical de Zamora? Sí, sí, perfecto. ¿El consorcio se inició por aquellas épocas o fue anterior? No, el consorcio se inició, nosotros somos, a nivel provincial, la segunda escuela más antigua. Primero está el consorcio, claro. Después estamos nosotros, sí, sí, efectivamente. Exactamente, sí. Y estamos integrados en el consorcio, claro, que tenemos que agradecerle mucho, porque además colabora mucho con nosotros. Hay nuestro amigo Pablo Madrid, cuando estaba Alberto Jambrina, que está jubilado, me han dicho. Y bien, o sea, que tenemos buena relación con ellos. ¿Cuáles son los objetivos principales de vuestra escuela? Los objetivos principales, como te comenté antes, el mantener la música tradicional y gracias a esta escuela, ahora mismo tenemos el orgullo de decir que visitas cualquier pueblo de la zona y yo creo que no hay nadie que no sepa tocar algún instrumento. Y gracias a aulas de música de Aliste y Trasomontes. Ah, y bailar también. Y bailar, claro, efectivamente. No solamente tocar, sí, bailar. Bueno, ¿qué os parece si vamos a buscar a los profes para charlar un ratito con ellos? Vemos primero uno de estos bailes maravillosos que interpretáis y charlamos un ratito con los profesores. Vale, perfecto. Dentro de unos minutos regresamos aquí a Trabazos de Aliste. 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 Música 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 Vamos a continuar hablando con Marcos y Ricardo, dos de los profesores de estas aulas de música del Este Terces Montes. Hola chicos, ¿cómo estáis? Bien, muy buenas, muy bien, encantados de estar contigo. Estamos encantados también nosotros de venir a esta zona tan interesante, con tanta influencia como hemos hablado antes con vuestros compañeros. Nos gustaría un poco hablar con vosotros en torno a la parte más musical. Dentro de la escuela, porque es una escuela y eso no lo tenemos que olvidar, tocáis diferentes palos y diferentes instrumentos. Hablándonos un poco, ¿qué instrumentos trabajáis aquí? Pues a ver, aquí se imparte clase de dulzaina, de gaita, de flotita moril, de pandereta, de percusión y luego también clase de baile. Clase también y costura. Y costura. Y algo que es importante, ¿por qué estos instrumentos y no otros? Principalmente porque son los instrumentos que tenemos vivos y que están más extendidos, no tan solo en esta zona, sino en toda la provincia de Zamora. Ocurre igual en casi todas las escuelas de la provincia. Flotita moril, dulzaina, gaita y percusión, vienen siendo desde hace muchísimos años la base, los instrumentos que suelen impartirse en todas estas aulas de música. Y de unos años para acá también pandereta, que también funciona muy bien y hay mucha gente con ganas de aprender a tocar la pandereta. Hay otros instrumentos, está el rabel, está la zanfona, pero ya es mucho más difícil encontrar alumnos y encontrar gente que quiera aprender ese tipo de instrumentos, que por otra parte no se tocan tanto. Pero sin embargo, en cualquier romería, en cualquier fiesta, en seguida ves dulzainas, ves gaitas, ves la pandereta, ves la gente bailando. Por eso son esos instrumentos principalmente. Vosotros pertenecéis a esta escuela, venís a dar clase aquí, pero ¿váis a alguna de las otras aulas que hay diseminadas por toda la provincia de Zamora? Sí, yo doy clase también, imparto clase en la Escuela de Folclore de Toro. Yo solo aquí. ¿Tú solamente estás aquí? Yo solo aquí. De momento. De momento. De momento. De momento. ¿Cuál es el perfil de alumno que tenéis en este tipo de escuelas? ¿Niños, mayores, gente de avanzada edad? Pues tienes bastante, es bastante variado. Te puedes encontrar de todo. Sobre todo yo creo que es, en mi caso que soy de pandereta, me encuentro sobre todo con gente mayor. Niños hay pocos y luego gente así de mediana edad también hay. Pero por suerte, por desgracia, la mayoría es gente ya mayor. Ajá. ¿Cuántos días venís a trabajar aquí? ¿Hay ya clase todos los días o venís una serie de días a la semana? Los sábados. Ah, los sábados. Los sábados. Los sábados que imagino que también es cuando a lo mejor hay gente que vive fuera y puede estar aquí y se integra, ¿no? Claro. Y cuando la mayoría de la gente puede librar del trabajo, la gente más joven no tiene clase, entonces puede venir aquí al aula. Vamos a seguir viéndoos, tocar, viendo a vuestros compañeros bailar y nos vemos dentro de un ratito. De acuerdo. Gracias. Adiós. Adiós. ¡Gracias! 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 Y con Miguel Oye, me gustaría mucho que nos hablarais de la riqueza patrimonial de esta comarca, de esta zona Pues sí, prácticamente la zona de Aliste, desde hace mucho tiempo, tenemos una riqueza bastante buena, patrimonial, como bien has dicho Ya que tenemos un repertorio muy grande, prácticamente de todos nuestros pueblos de aquí de la zona Y nosotros lo que intentamos es conservarlo y que esto no se pierda y que siga para adelante Y además, conserváis también unos instrumentos tan interesantes como esta gaita Jesús Claro, claro, es una gaita alistano sanabresa ¿Alistano sanabresa? Alistano sanabresa, no es exactamente la sanabresa, tiene unos pequeños matices que, bueno, hay gente que no lo diferencia Pero nosotros hemos querido conservar la nuestra Ajá, tenéis también, dais importancia a los instrumentos de la zona, dais importancia al repertorio El tema de la indumentaria, oye, lo cuidáis también mucho, me parece, ¿no? Y más cosas, hemos querido además costumbres, hemos querido conservar y recuperar costumbres que se estaban casi perdiendo Lo que era la siega, cómo eran las bodas antiguamente, cómo lavaban la ropa en el río Las costumbres además, en esas costumbres pues ya se recoge y se ve los bailes que hacían Se ve la indumentaria que utilizaba la gente Nos ha importado mucho recuperar esas cosas también No solo música y trajes, más cosas que giran alrededor de todo eso Y tenéis también una especie de, no voy a decir ente, pero algo parecido que se llama Grupo Etnográfico Musical ¿En qué consiste? Sí, sí, perfectamente, sí El grupo no se creó cuando empezamos con las obras de música Sino que tres años más tarde, el año 94, 1994 Un grupo que ahora mismo, bueno, no ahora mismo, sino que cuando empezamos Teníamos, éramos cerca de 40 personas Lo que pasa que a lo largo del tiempo los chicos se han ido unos colocando por ahí Han terminado sus carreras, sus cosas Y ahora, bueno, estamos manteniendo un grupo de 25 o 30 personas ¿Cuál es la función de ese grupo? Sí, la función de ese grupo es seguir manteniendo nuestros bailes tradicionales Seguir manteniendo nuestra música tradicional Y lo que estamos intentando es que no se pierda Que no se pierda darle valor y sentido Oye, recuerdo una de las veces que hemos venido a visitaros hace tiempo ya Hablando de costumbres, Jesús, montasteis algo relacionado con la medida Lo que era la medida Oye, me gustaría volver otro día por esta zona Y que preparáis algo relacionado con costumbres No sé, ¿qué se os ocurre? Estamos dispuestos a eso O una cosa a lo mejor más vistosa La medida ya la habéis visto y ya sale Algo como cuando iban a lavar al río Algo así yo creo que quedaría bastante bien Y eso también lo tenemos nosotros en mente Y nada, estaremos ahí para cuando queráis Recojo tu guante y en unos meses regresamos aquí a Trabajo Y quiero decir además que esta escuela no es de Trabajo Recoge como 25 pueblos de Aliste Esta escuela tiene, hay alumnos de 25 pueblos alrededor aproximadamente Sí, 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 aunque estéis localizados en Trabajo Sí, sí, y alumnos portugueses también tenemos Vamos a regresar dentro de unos meses Y vamos a ver lo que tenéis preparados para nosotros Muy bien Ahí en el lavadero Nos gustaría Muy bien Nos vemos pronto Venga Gracias A ti Gracias Gracias.